Nosotros al gobierno regional le venimos pidiendo hace tiempo que atienda a Kirubilca. Kirubilca está pasando por una situación bastante complicada. Sabemos que se ha instalado la ilegalidad, la informalidad en Kirubilca y no es posible que nuestro gobierno regional nos dé la espalda y tenga que pegarse a apoyar a un tema de una empresa minera cuando lo que tendría que hacer es apoyar a la población. Nosotros lo que estamos exigiendo es respeto, queremos sí la formalidad, pero nuestro gobierno regional nos tiene que respaldar, no nos tiene por qué dar la espalda. Nosotros estamos viniendo acá a tratar puntos importantes, queremos exigir un tema de formalidad. En la tarde estamos pidiendo una reunión también con el gobernador, hemos cursado documentos con la gerencia de energía y minas porque queremos la formalidad. Básicamente es el tema de oportunidad de trabajo, la oportunidad para las empresas locales y para la gente. Sabemos que ha bajado la producción de barriga, sí, pero no es posible que ante esa baja que ha tenido barriga, pues tenga que afectarse por completo a esta población. Nosotros como Kirubilca por muchos años hemos abierto las puertas a esta minera y somos un pueblo que nos llamamos ser mineros. Le abrimos las puertas a las empresas mineras, pero por lo menos lo que se exige a través de estas dirigentes, a través de nosotros las autoridades, es respeto. Nosotros les abrimos las puertas, queremos que por lo menos sean agradecidos, retribuyendo con respeto a nosotros y que puedan atendernos nuestras exigencias.